Nante cadena Unmei da Oれよ Mooto Hino yoni Ikaれ Nante Hanasii Sjukmei da Oれよ Mooto Tamashii o uya se Always this love Amo hoshii Mite te kuze Isuka Ore wa Ano hikari wo Ooi kosu Go Go me hearts Shini so na shinde Na ore Kizuki Migakare Go Go me hearts Kikoto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!